¡Qué bueno que continúan con nosotros! Vamos a recibir información importante y sobre todo cuando se trata de edificación, de exploración de las tecnologías, que son las que se imponen en estos momentos en el mundo. Tenemos a dos personas muy queridas por nosotros que están aquí en El Despertador, sobre todo Helen Hasbun, que es conocida desde hace mucho tiempo también. Darwin Muñoz está con nosotros, quien es el director de informática del Programa Sociedad de la Información y Conocimiento de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Y están aquí los dos para darnos buenas nuevas. Buenos días, bienvenidos. Gracias, muy buenos días y muy buenos días a nuestra amable audiencia. Pues así es, cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación siempre son buenas noticias. Y hemos estado celebrando durante esta semana un congreso internacional con actividades durante los primeros cuatro días de esta semana, la décima segunda versión del Congreso Internacional en Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación a Distancia, que tiene especial relevancia por el tema de la pandemia, que estamos casi saliendo de ella, esperamos, ¿verdad? Y durante ese tiempo, pues, hemos tenido una extraordinaria participación con tres expertos internacionales que vinieron presencialmente a darnos una conferencia magistral. Más de mil participantes virtuales, más de 150 presenciales. Y todo eso está ahí en la web para el disfrute y el aprendizaje de nuestra comunidad educativa, tanto a nivel de docentes como de estudiantes. Y eso es lo bueno, que se va a valer precisamente de la tecnología, para que no sea solo el momento en el que se está desarrollando el congreso, que la gente tenga la oportunidad de adquirir esos conocimientos. Helen, ¿cuántos días tienen chance todavía la gente de participar? Y luego, posteriormente, la información que va a quedar colgada, ¿cómo pueden acceder? Claro, pueden acceder a nuestro portal evamesit.edud.do. Es el portal de educación virtual abierta que hemos lanzado dentro del marco de este Congreso Internacional de Tecnologías de la Información, Comunicación y Educación a Distancia. Es un portal abierto para la generación Z, los nativos digitales, los adultos mayores. Entonces, procuramos que todos estemos tomados en cuenta a la hora de articular la educación y learning. Helen, ¿y cuándo termina el congreso? El congreso concluyó el día de ayer. Ah, eran dos días, pero todavía pueden seguir obteniendo este tipo de información. Darwin, y próximamente... Y los contenidos, los contenidos están en la web. Están todos en la web desde ayer mismo. ¿Y qué pueden ver ahí para que la gente se motive? Las tres conferencias magistrales, los siete... ¿De qué se habló? Los siete talleres y las treinta y ocho ponencias internacionales gratis. Gratis. Usted escribe CityC 2022 en Google y ahí usted va a encontrar todas las conferencias, si usted no pudo estar de manera virtual o presencial, y ahí tratamos temas muy importantes desde el punto de vista de la educación a distancia. El uso de herramientas tecnológicas para la virtualidad, la parte de la importancia de ir más allá de las herramientas, también de diseño instruccional, de contenido, de métrica, de saber qué es lo que realmente nuestros estudiantes hacen cuando están en la web. Y fue un espacio de reflexión también, donde se elaboraron unas políticas, unas recomendaciones de cómo nosotros, como país, podemos mejorar lo que es la educación a distancia, que tiene y debe de ir más allá del uso de las TIT, a un modelo instruccional que garantice un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Gracias a Darwin y a Helen. Repítanos, ¿dónde pueden encontrar todo lo que se vivió en esos dos días de congreso? En cityset.org y también los cursos en línea masivos en evamesit.edu.do Igual que en el website de la universidad anfitriona, ufet.edu.do, que nos tocó junto a 14 universidades más presentar y preparar este proyecto, y desde luego con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciudad y Tecnología, MESIT. Mil gracias por estar con nosotros ambos. Gracias por estar con nosotros.